¡Hola! Somos Jordi, Inés, Tiger y Kallik. Y como ya habréis visto, nos gusta viajar a la naturaleza, observar fauna y acampar y disfrutar de la vida. Con la Kenia estamos llevando todo a un nivel superior y aspiramos a recorrer el mundo. Hicimos nuestro primer viaje en Camper en el año 2018 y ya en 2019 nos compramos nuestra autocaravana, la Duna, con la que recorrimos Europa durante un año. Sin embargo, durante el viaje nos dimos cuenta que nuestro estilo de viaje requería un vehículo con más capacidades off-road. Así que ya en 2021 nos planteamos si queríamos cambiar o no el formato de nuestra Camper y lo hicimos. Optamos por una Pick-Up 4x4 con célula fija. En este video les vamos a contar los motivos por los cuales decidimos cambiar a un vehículo como la Kenia, qué opciones barajamos, qué hemos ganado y qué hemos sacrificado con el cambio. Lo cierto es que la autocaravana para viajar por Europa es perfecta. En Europa hay muy buenas carreteras en general, las infraestructuras son excelentes y apenas nos ha penalizado, así que bajo algunas condiciones climatológicas adversas el hecho de tener tracción delantera no nos ha permitido subir algunos puertos cuando estaba nevando o salir impunes de algunos charcos de barro. Pero la realidad es que ahora estamos en una etapa donde nos apetece explorar más allá de Europa, quisiéramos ya empezar a tocar otros continentes y esto nos exige un vehículo con mejores capacidades para el off-road. Un vehículo más robusto, un vehículo más seguro y un vehículo en el que nos metamos donde nos metamos la probabilidad de salir ilesos y por nuestra cuenta sea alta. Si bien es cierto que la autocaravana tiene muchas asistencias y mucha electrónica que te da mucha comodidad y facilita la vida, la realidad es que este tipo de cosas cuando fallan requieren un especialista. Sufrimos algunas de estas cosillas durante el viaje en Europa y decidimos que esto era algo que no queríamos. El vehículo al que hemos optado, la Kenia, es una Toyota Hilux que al final es muy muy básica, no tiene casi nada de electrónica, es muy sencilla de arreglar y se puede arreglar casi casi en cualquier taller de barrio o que te encuentres por ahí por el mundo. Y esto será importante de cara a viajar a otros continentes donde no siempre te encuentras la agencia Toyota o equivalente. No os vamos a mentir, la autocaravana era muy cómoda, muy amplia, muy grande. Y sorprendentemente lo que más nos penalizó en nuestro viaje a Europa fue el ancho, no tanto el alto, no tanto el largo. Eso nos impidió poder acceder a algunas carreteras y por otro lado el espacio interior que era espectacular, nos pareció incluso mucho. Bueno, llegamos a plantearnos que por qué dos personas necesitaríamos vivir en 7,15 metros, que no era necesario. Así que eso nos abría las puertas a poder aspirar a otro tipo de vehículo que fuera de dimensiones más reducidas. Al final es un poquito más alto de lo que era la autocaravana, la Kenia, pero sí que es bastante más estrecho y es también más corto. Ya no excedemos los 6 metros. Y eso nos da bastante agilidad en muchas situaciones y eso se agradece y se nota desde el minuto cero. El tema de la autonomía también era una gran cosa que sufrimos en la autocaravana. Ahí necesitábamos la partida eléctrica, que tuvimos muchos problemas, la partida del combustible, pero después donde más sufrimos fue con el gas y el GLP, que contó que en Europa hay mucha infraestructura y se vende en muchos sitios. Puede ser complicado de encontrar según qué países y fuera de Europa es incluso más complicado, ¿no? Necesitamos diferentes boquillas, diferentes conectores y era un problema. En la Kenia hemos resuelto esto al no tener nada a gas, todo es a diésel o eléctrico, como la nevera. Y básicamente con esto nos hemos simplificado la vida. También la parte del poti, del baño, vamos a hacer una mejor allí, la cual también nos dará un pelín más de autonomía y con esto necesitar menos servicios. El tema eléctrico también lo hemos resuelto al poner dos grandes placas solares y una batería muy muy grande y con esto básicamente no necesitamos conectarnos a ningún camping o necesitar absolutamente nada de eso. Pues nuestra autocaravana, al igual que bastantes furgonetas que están producidas en serie por estas grandes marcas, al final llevan aislamiento, pero el aislamiento que llevan es mínimo y puede no ser suficiente en condiciones extremas. Nos dimos cuenta muy pronto de que eso no era sostenible a largo plazo, que si aspirábamos a viajar por el mundo sin fecha de regreso necesitábamos unas mejores condiciones, un mejor panelado y un mejor aislamiento. Así que la Kenia lo tiene, tenemos paneles de 30 milímetros y la verdad es que se nota un montón. Estamos súper agradecidos por ello, tanto en el frío como en el calor. Y por último el tema de la distribución y del diseño. A ver, la duna era muy bonita y cuando la compramos vigilamos que estuviéramos muy a gusto dentro, tuvimos en cuenta muchísimas cosas a nivel de diseño, pero tenemos que ser honestos, era un diseño estándar en el que nosotros nos conocimos a nosotros mismos como viajeros, aprendimos qué tipo de elementos eran más imprescindibles para nosotros y ya llegó ese momento en el que aspirábamos un vehículo mucho más hecho a nuestra rutina, a nuestras formas de funcionar, a nuestra manera de ver la belleza. Y sí que nos apetecía meternos en un proyecto donde pudiéramos precisamente personalizar todo lo que era el espacio interior. Algunas cosas que nos penalizaban de la autocaravana y que hemos querido tener más presentes en la Kenia es mayor presencia de una encimera, que el baño no tenía por qué ser fijo, porque al final no le estábamos dando tanto uso como el que ocupaba en un espacio tan pequeñito, no necesitábamos tanto sofá, no necesitábamos mesas tan grandes, no necesitábamos tanta luz. Y todo eso, pues al final nos ha permitido que ahora sí estemos en nuestro espacio, hecho por nosotros y para nosotros. Así que teníamos bastante claro que nuestro próximo vehículo, y esperemos definitivo, iba a ser un 4x4. Pero ahí tuvimos que discutir un poquito sobre cuál. Sí, había varias opciones que barajamos. Habían los camiones, habían las furgonetas 4x4 o una célula, ya sea una célula fija o una célula desmontable. Los camiones los descartamos primero porque si realmente la autocaravana se nos hacía grande, ir a un camión que estoya más grande no tenía mucho sentido para nosotros. Habíamos sufrido el tamaño, el ancho, como ya comentamos. No tenía sentido irnos a algo que fuera de dimensiones superiores. Entonces camiones, fuera. Y podría requerir otro carnet de conducir, así que la complejidad aumentaba. Correcto. Tema furgonetas. Las furgonetas 4x4 sí que hay opciones interesantes. Tienden a ser más caras que las pick-ups, por lo cual también ahí había un factor a considerar. Y además del hecho que queríamos un coche con poca electrónica, pero lo más moderno posible. La Toyota Hilux que encontramos es del año 2016, pero con muy poca electrónica. Si comparamos el equivalente en una Sprinter 4x4, por ejemplo, tiene mucha más electrónica el modelo de ese año. Entonces también aquí había un peso que nos gustaba más la Toyota y la Hilux específicamente. Y después el tema de la célula fija versus la célula desmontable, la realidad es que nosotros no planeábamos quitar la célula en ningún momento. No es un vehículo para trabajar, es un vehículo para vivir y viajar. Y es cierto que las células que se montan pierdes un poquito de almacén, porque al final como va montada en la caja, pues eso te quita espacio dentro de la célula. Entonces para nosotros la opción que más sentido tenía era la célula fija, que es lo que hemos hecho en la Kenia. Entendemos muchas veces la ventaja de la célula desmontable, porque a nivel de homologación, por ejemplo, no tiene tanta complejidad. O tú puedes ir a la ITV simplemente con el vehículo. Pero nosotros tenemos pensado sacar a la Kenia de España en breve y vete a saber cuándo vamos a volver. Entonces tampoco no queríamos limitarnos por temas más de normativas del país, ¿no? Al final fue una Toyota Hilux, pero tampoco os creáis que fue una decisión súper, súper consensuada por los dos. Yo me resistí un poquito, porque yo estaba muy enamorada de la Land Cruiser, ¿no? Pero no se vende en España el modelo que queríamos. Y es mucho más caro, así que también ahí hubo un pelín. Y no, estamos muy contentos con la Hilux, funciona muy bien, es un muy buen vehículo, un vehículo de trabajo, que al final, bueno, para lo que nosotros queremos y lo que estamos haciendo es perfecto. Por cierto, para quien no las conozca, estas son nuestras compañeras de viaje, Calic. Y luego tenemos a Tiger, que es el terremoto de la familia. Y esta es la Tiger, siempre atenta por si se mueve algo, una lagartija, un conejo, por si hay comida cerca, por si hay humanos a los que mover la colita para que le den algo. ¡Menuda familia! ¡Gracias!